¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Viviendo en Verde, donde hoy, 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 vamos a estar platicando de arquitectura, de qué viene para el futuro la práctica profesional de todos los arquitectos, qué pueden esperar los jóvenes que hoy siguen ingresando por miles a estudiar arquitectura. Y bueno, para platicar este tema, invito a un buen amigo, el arquitecto Eduardo Carrera, que es un especialista y además es, qué diré, a través de organizar exposiciones, ha sido una persona que se ha, durante muchos años, ha estado concentrando conocimiento en sus eventos. Y hoy día estamos a punto de tener un nuevo evento, el Salón Internacional de la Edificación, que es un poquito esto, es un poquito una ventana para acercar el conocimiento. Y esta vez, me platicaba antes de entrar al programa, esta vez con el énfasis de cómo hacer que los arquitectos se involucren con nuevas tendencias y se involucren con ver qué es lo que está pasando en este momento, porque con lo que está pasando en el mundo y en México, está cambiando la forma, pues, de hacer operativa la práctica profesional, ¿no? Yo pensaría que sí, mucho gusto saludarte. Arquitecto, un placer. Y muy gentil por que nos reciba tu auditorio. Efectivamente, en los 40, 40 y tantos años que hemos venido haciendo exhibiciones, hemos ido buscando permanentemente la transmisión del conocimiento de la tecnología a través de exhibiciones, conferencias, seminarios. Y en estos últimos años, hemos ido concentrando una temática que está en la voz de todos, en el conocimiento o interpretación de muchas universidades que están formando arquitectos, pero que finalmente, como mencionas, están saliendo, yo diría, de dos niveles muy, muy distanciados, un poco como si fuera la estructura económica de México. Una magnífica grupo de universidades, no sé, 10, 15 universidades, que forman notables arquitectos, ¿verdad? Y otros de muy bajo nivel, que salen a la vida profesional y que, bueno, están tanto descontrolados por lo complejo que es hacer una pequeña o mediana empresa, que es con lo que se nace como arquitecto. Nadie nació con un superescritorio en ninguna actividad económica, pero tampoco en la arquitectura. Yo creo que antes, o muchos, ¿sabe qué es lo peor del caso? Que antes, pero también hoy, mucha gente empieza a estudiar arquitectura pensando que el futuro va a ser vestirse bonito, ser guapetón y dibujar planos. Y dibujar planos. Y hoy el tema es cómo hacer uno para que esos planos se realicen, o sea, cómo hacer el modelo para que el negocio sea viable de hacer el proyecto y, además, cómo construirlo en este mundo donde hay tanta tecnología. Hay tanta tecnología. ¿Cómo se entera uno de lo nuevo? Hay un tratar de conocer el mercado, una búsqueda de financiamiento, o sea, la complejidad en la que se mete uno al iniciar nuevas empresas. Nos ha llamado a hablar de esta temática procurando reunir la experiencia de jóvenes y de profesionales de mi edad, o mucho más jóvenes, ¿verdad? Que, bueno, puedan acercarse al profesionista que arranca y en qué orientaciones. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace un par de años, Robert Eibenschutz, de la UAM, fue director del Departamento de Arquitectura, decía, bueno, habría que considerar que quizá de los 2.500, 2.400 municipios del país, por lo menos unos mil, requieren del ejercicio profesional de la comprensión de los problemas de desarrollo urbano, que es donde la vivienda se atoró recientemente de manera muy sustancial, requieren del manejo de los desechos, de la comprensión desde el punto de vista del diseño arquitectónico, del manejo de los desechos, de la eficiencia del agua. O sea, hay campos en los que parecería que no hay suficientes profesionistas que estén atentos a esta temática de cómo arrancar. Y que estén atentos y de repente que tengan la información. Que tengan la información y también la capacidad de riesgo. O sea, hay una ventaja cuando se sale de la universidad que se llama juventud, que es el momento determinante de lanzarse, ¿verdad? A hacer cosas que uno aprendió en las universidades. Y una de estas que yo observo a través de estos años es que después de que las universidades de alto nivel sufrieron un deterioro en los años 70, ¿verdad? Muy fuerte. Por ahí de los 80 se empezó a recuperar, de alguna manera, el quehacer del diseño para hacer un hábitat mejor. De tal suerte que poco a poco los profesionistas que hoy son líderes del país, gente de 50 a 70 años, que son los que están formando realmente los 70 y tantos años. Claro, hay casos excepcionales, ¿no? Están conscientes de que la arquitectura es algo que debe aprovechar nuestra climática, nuestros climas, de alguna manera, y tiene que tener, por llamarle de alguna manera, envolventes que sean verdaderamente amigables al medio ambiente y sostenibles en el tiempo. Sí, es que la arquitectura ya no es hacer cosas bonitas, sino es hacer cosas bonitas. Y no importa cuánto consuma. No, no, claro, no. Ahorita el tema es eficiencia en todos los aspectos. Que sean, si es una oficina, tiene que ser una oficina que promueva la productividad, tiene que cuidar la energía, tiene que cuidar el agua, tiene que cuidar que sea parte de un complejo sistema de ciudad. Es una serie de factores que es lo que hace hoy que la arquitectura un reto tan importante. Porque, ok, uno sale de la arquitectura sabiendo los fundamentos, pero llevarlos a la práctica es todo un tema. Llevarlos a la práctica. ¿Qué le parece si vamos a un corte comercial y regresando platicamos de esto? Y nos platica de qué va a pasar en el Salón Internacional de la Edificación, que ya está unos días de empezar. Sí, a unos días. Vamos a un corte y estamos con ustedes de vuelta. Estamos de vuelta en esta emisión de Vivienda en Verde, donde estamos platicando de qué es lo que viene para la práctica de la arquitectura. Porque hoy, la verdad es que hay mucho conocimiento de términos de cómo diseñar los espacios, qué necesita la gente, y eso de repente se tiene que compaginar debidamente con todos los avances en tecnología. Hace tiempo veíamos alguna película y veíamos que era como de ciencia ficción pensar cómo eran eléctricas las cortinas, cómo los paneles solares, como una serie de cosas. Y hoy la realidad es que para un joven arquitecto, aparte de todos los retos de mercado, de conseguir trabajo, de conseguir financiamiento, de saber ser empresario, está el enorme reto de saber actualizar el conocimiento. Yo no sabría qué hacer. En mis tiempos, cuando estudiábamos arquitectura, había un libro, que con el libro que empezábamos el primer año, acabábamos el final de la carrera y de ahí especificábamos todo. Hoy, y lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos celulares, en el transcurso del año el teléfono, el iPhone pasó del 4 al 5S, por ejemplo. Claro. Y en productos para la construcción es lo mismo. Así sucede. Por eso yo encuentro que estamos viendo dos o tres temas en la exhibición que realizaremos del 19 al 22 de febrero en el World Trade Center, el Salón Internacional de la Edificación. Uno de ellos, como te digo, es el de la práctica profesional. Pero dentro de esto de la práctica profesional, encontramos que con las innovaciones tenemos que comprender cuál es el proceso de la certificación de que los productos van a ayudarnos cuando los usemos bien, ¿verdad?, a hacer una vivienda sustentable. De tal manera que hemos agrupado el conjunto de pláticas que complementen a lo exhibido. La exposición tiene un espacio de exhibición y aparte tiene un programa de pláticas. Un programa de pláticas y un programa de exhibición de innovaciones. Vaya. En el extremo de la exhibición hemos hecho un pabellón de tendencias diseñado por Manuel Torres, ¿verdad?, que tiene por objeto mostrar innovaciones líderes o de punta, por llamarle de alguna manera, en la edificación que nos facilite ver qué hay de nuevo. ¿Cómo qué? Pisos notables, ¿verdad?, herrajes impresionantes para hacer edificios, recubrimientos espectaculares, ¿verdad? Un poco hay este misterio que piden las compañías, mira, no haces de mí mientras yo no lo muestre, ¿no? Pero en este pabellón de innovación y tendencias lo que estamos buscando es que presenten las compañías qué están pensando o cómo acercarse al profesionista de alto nivel a sus especificaciones. Ayer o antier estábamos con una empresa aquí, muy cercano a la vuelta de tu estudio, platicando de que ella quisiera que lo vean como un aspecto más amplio de los productos que tiene porque son innovadores. O sea, quizá tiene algún producto que hace la base de su mercado, pero ha ido encontrando a través de estar estudiando y pensando muchos otros productos que enriquecen. O simplemente sus productos tradicionales ya estén en una gama diferente de desarrollo. Totalmente. O sea, cualquier marca de las, digo, lo mismo, si quieren no hablemos de marcas, pero una marca líder de pinturas de México, ya la misma pintura blanca no es la misma que era hace 10 años en desarrollo. No hay duda, ¿no? Es decir, uno lo vería, por ejemplo, en los automóviles. Un coche pintado hace 30 años. Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo dejaba uno a la intemperie y a los dos años era una desgracia. ¿Te acuerdas de los tableros? ¿Verdad? Que se partían. Los tableros que se partían. Hoy en día habría que ver una pintura de un vehículo de esa naturaleza o los tableros, como mencionas. Inclusive los que vienen de maderas muy finas, hasta los más sencillos de plástico, bueno, pues tienen una composición, una calidad totalmente diferente. Como dijera don Vicente Fernández, es lo mismo, pero no es igual. Pero no es igual. Porque no es igual es que nos hemos preocupado también dentro de esta visión de la práctica profesional. ¿Qué es la certificación? ¿Y cuáles son los casos aprendidos en la certificación de la edificación? Es decir, porque recibir innovación y no estar seguro, pues nos puede llevar a países que producen millones y trillones de productos. Quiero recordar algunas sandalias que vendían de un dólar. De los jóvenes de los ojitos. A la apertura, sí. Unos ojos raros, ¿verdad? Sí, sí, sí. El tema no es tener mucho producto. Pero vendían sandalias o zapatos de un dólar. O sea, innovación no es tener productos nuevos. No es tener productos nuevos, sino tener algo que pueda medirse y que sea verdaderamente contribuyente. Estándares de calidad elevados. A estándares de calidad. Y eso se certifica. Y esto es muy interesante porque nos permite traer a la propia exhibición, en donde se están presentando innovaciones, el pensamiento que está metido desde las certificaciones LEED, ¿verdad? en muchos profesionistas que, y por eso hemos hecho esta galería de arquitectura sustentable, ya en la parte de exhibición, mostrando el quehacer de no menos de 100 arquitectos, 150 ingenieros, ¿verdad? Que están integrados en unos 60, 70 talleres. Y hemos hecho un concurso en el que tenemos básicamente un jurado fuera de serie, yo diría. Está Carolina Aguilar, directora del Departamento de Arquitectura del Ibero. Está el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Masari, de la UNAM. ¿Verdad? Está Bernardo Gómez Pimienta. Vaya. ¿Verdad? O sea, hay verdaderamente personajes. ¿Y el concurso es para qué? Destacar y premiar qué es lo que verdaderamente está aportando una vez ejecutado. Porque como tú mencionaste, entre lo que yo vi como estudiante y yo puedo realizar en la sociedad, encontrar un cliente adecuado, un capital que sea adecuado al desarrollo del producto que yo pienso, que yo le atine al precio. Esa es toda la diferencia. Porque hay veces que uno como arquitecto, uno siempre dice, yo quisiera diseñar un centro de convenciones y quisiera poner esto. No, bueno, bueno. De poderlo hacer eso en todo el mundo. ¿Le parece si vamos a un corte? Encantado. Vamos a un corte y ahorita les platico cuándo es el evento, quién puede entrar y qué requisitos. Estamos con ustedes. Estamos platicando de lo que va a ser en febrero. ¿Qué día empieza el evento? 19 a 22 de febrero. 19, Salón Internacional de la Edificación. Ahora, ¿a quién va dirigido el evento? A profesionistas de alto nivel, ¿verdad? Que verdaderamente estén atentos a lo que está sucediendo. Es más, por ejemplo, hemos hecho un programa de citas con una combinación rara. Bueno, vamos a, y tenemos 30 talleres de arquitectos y de ingenieros y promotores y coordinadores de obra que se sienten tres horas ellos, ¿verdad? Por lo menos a recibir citas de proveedores para hacer un análisis mediante pago a ambos. O sea, cobro a unos por la cita y pago a los profesionistas por el otro lado para que haya citas formales. Que hagamos un ejercicio formal, no de un paseo entre materiales vistosos y chicas muy guapas. Una presentación de chamba. Una, verdaderamente un ejercicio profesional. De que llegue alguien para ver si logra colocar sus productos. Para ver si logra colocar sus productos. Y establecer una comunicación directa entre el proveedor y el arquitecto, el ingeniero, que está envuelto en la especificación en cada uno de los notables talleres. Entonces me decía, es... 19 a 22. ¿Es únicamente profesionistas o pueden ir estudiantes? Estudiantes del último nivel, ¿verdad? Y posgrado. O sea, muchachos que ya sientan verdaderamente la pasión de dedicar su vida profesional a la temática. Porque uno entra a veces desorientado. A veces esto me gusta, me da oportunidad en lo que yo camino a través de los estudios. Y por eso hemos puesto límites de edad de 21 años. Esto será en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y vuelvo a repetir, del 19 al 22. ¿Entrar tiene costo? Entrar tiene costo, pero se puede uno preregistrar para admisión sin costo. Ok. En www.saye.mexico.com.mx Ok. Entonces vamos a atender el Salón Internacional de la Edificación. Vamos a tener un espacio, una exposición, una exhibición de productos, sistemas y tecnologías para la construcción. Vamos a tener también un sistema, un programa de conferencias y talleres. De conferencias y talleres. Y vamos a tener, por lo que me comenta, unas mesas de negocios. Y unas mesas de negocios que nos facilite realmente el ejercicio profesional en muy diversas gamas. Porque hay ratos que se distrae uno y nosotros quisiéramos ir logrando lo que yo he observado, por ejemplo, del tianguis turístico. Se hacen dos mil o tres mil citas, pero se hacen citas verdaderamente para vender el Hotel A o el Hotel B. Y uno se entera de que el Hotel A cambió de nombre, de que el Hotel B tiene esto. Y aquí de repente, creo que un reto es que el joven arquitecto llegue y a ver, necesita un elevador. No, pero ¿qué es un elevador? Un elevador de vanguardia. Es como los coches de ustedes hace rato. Un elevador que compre hoy es totalmente diferente en todo al de hace cinco años. Totalmente. Consume menos energía, es más eficiente, etc. Es de una precisión, hoy en día te lleva al piso que quieres nada más. Claro, de otros materiales seguramente. De otros materiales, no. En esa medida, no es un salón gigantesco. No, es un salón especializado. El ejercicio es muy especializado. Y no es que convoque a los grandes talleres únicamente, sino al taller que está, al estudio de arquitectura o supervisión de obra, que está involucrado en buscar innovación. Y que se van especializando. Porque yo lo que he visto en los últimos años es que... Empieza a ver. Empieza a ver que de repente hay un taller de arquitectura que son unas muy buenas, pero son los más especialistas en oficinas, por ejemplo. Sí, en hoteles. O en hoteles, o en parques industriales o en centros comerciales. Y esa especialización implica que tienen mayor acceso a las tendencias de diseño, pero también a las tendencias de tecnologías y de nuevos materiales. Claro, ahí están los garagarza, en hotelería, los ardites, en edificios para oficinas, etc. Es decir, va uno encontrando una gama muy rica, verdaderamente muy rica. Creo que también es un aprendizaje para los jóvenes. Se empieza a especializar. Y creo que un aprendizaje para los jóvenes, jóvenes arquitectos, jóvenes ingenieros, es entender que la especialización hoy día... Porque hoy, usted que conoce tanto tiempo de exhibiciones, ¿podría calcular el número de productos que habrían en exposición? Uy, no. ¿Innombrable? No, 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 innombrable. ¿Ves? Ay, innombrable. Entonces, la única forma de conocerlos medianamente es que uno conozca a los que son de su área de especialidad. ¿Y con quién voy a tratar? Porque volvemos al problema. Es decir, los edificios hay que construirlos. Sí, claro. Me los tiene que vender un proveedor confiable. Claro. Y hoy día, por ejemplo, pensar, ¿estoy pensando en una torre de 60 pisos? No, no. ¿Estás pensando en un sistema que te permita construirlo y que te permita alimentarlo de energía? O sea, hay que pensar en las soluciones. Y los arquitectos de repente nos perdemos en el tema de que tan bonito que estaba mi idea y tan feo que quedó. Sí. Y no será que no le pensaste en las soluciones y por eso que no quedó lo que querías. Y claro, va a haber empresas, hasta pymes. Hemos hecho un programa para pymes, ¿verdad? Empresas que pueden tener un pequeñísimo espacio, ¿verdad? Extraordinariamente pequeño, en el cual puedan estar en comunicación a través de este tipo de citas, ¿verdad? Con notables talleres, notables profesionistas que están dispuestos a conocer y recibir, como te digo, en un proceso de dos, tres horas, ¿verdad? Citas de 15 minutos, en donde pueda yo intercambiar con inteligencia, qué productos tengo, qué productos requiero yo, supervisor de obras, controlador, etc. Pues ahí nos veremos, arquitecto. Nos dará mucho gusto. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimo por la asistencia. Y señores, esas son las ventanas que nos acercan a la especialización, son las ventanas que nos acercan a las experiencias de lo que está pasando en el mundo, en todo este ámbito, de lo que es planear, diseñar y construir las nuevas edificaciones. Y de eso se trata. Nos vemos en el Salón Internacional de la Edificación. Faltan unos días. Allá nos vemos y gracias por estar con nosotros. Esto fue Vivienda en Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!